A veces quisiera llamarte, pero sé que no vendrás Pues tarde ha llegado tu vida, y lo tengo que aceptar Recuerdo esa tarde de invierno, cuando yo te conocí Tu sorpresa linda y atrevida, es lo que a mí me cautivó En ese día corazón, tu recuerdo vive en mí No te he podido olvidar, en mi mente siempre estás Yo te amo corazón, y eso tú lo sabes bien Pero tengo que callar, por temor al que dirán Pero entiéndelo mi amor, que por siempre te amaré A veces quisiera llamarte, pero sé que no vendrás Pues tarde ha llegado tu vida, y lo tengo que aceptar Recuerdo esa tarde de invierno, cuando yo te conocí Tu sorpresa linda y atrevida, es lo que a mí me cautivó En ese día corazón, tu recuerdo vive en mí No te he podido olvidar, en mi mente siempre estás Porque te amo corazón, y eso tú lo sabes bien Pero tengo que callar, por temor al que dirán Pero entiéndelo mi amor, que por siempre te amaré No te he podido olvidar, en mi mente siempre estás